que un agente de youtube en que se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 392 de lo que va si puden hasta el momento un capítulo que parece estar bastante bueno porque porque revivió o sea volvió a la vida a carne y hueso nada más y nada menos que madera uchiha original gracias a que el set su negro ahí se aprovechó del pobre óbito que estaba ya por estirar las patas entonces hizo ahí como la técnica está de resucitar gente y resucitó nada más y nada menos que a madera uchiha original así que va a estar bastante buena esta pelea vamos a ver las consecuencias de estar vivo no porque esas que ahí se tiró con todas atacaron que le dijo ahora que está vivo los pueden matar así que al principio parece como que es muy bueno esto que en reviva porque va a tener ahí un poder bastante grande pero también corre las desventajas de que ahora es mortal no así que puede ser aniquilado tranquilamente así que bueno vamos a ver qué pasa no hasta ahora capturó al primer hokage y le sacó la energía natural y la cabeza se le pintó ahí como la energía natural que tenía el primer hokage no así que bueno vamos a ver cómo le afecta a madera uchiha el estar con vida nuevamente ya sabemos que en el pasado peleó un día o dos días enteros con con hashirama no con el primer hokage así que acá puede bancar también unos par de días peleando pero va a pelear nada más y nada menos que con todos los vídeos contra los nueve juntos así que va a estar bastante poderosa esta pelea y bueno vamos a ver en qué lo afecta porque ahora que está con vida puede sentir todo lo que siente un humano peleando no cansancio y esas cosas así que vamos a ver qué tan favorable es volver a la vida no así que bueno vamos a ver si le juega en contra o no así que bueno gente sin más que decir voy a poner un play a este capítulo bueno ya arrancamos cuando le está absorbiendo la energía no si se le va a tiñen y éste se va partiendo no sé si es que ya acabó con el primer hokage con tan guiados encima de lo vacila no dice es tan poca energía era lo de él sin igual y acá nos mandan el opening un opening que dice este last así que me imagino como ya había pasado anterior vez a ver qué dice naruto de movie bueno así que esto es para promocionar una película me acuerdo cuando estaba viendo todas las películas para ver de naruto o sea que tenía que ver o sea después de naruto o entre medio no me acuerdo que decía telas no sé cuánto pero bueno yo opté por ver todas las películas después de terminar si pude no porque algunas son duran como películas de verdad como una hora y media bolón y eso me cuesta un montón de procesos de vídeo tiene que estar toda la noche procesando el vídeo y o sea pegándose el audio del micrófono a este que estoy hablando o sea este con él el vídeo de la cámara porque si no se escucharía con el audio de la cámara que se escucha horrible y como es largo una hora y media de vídeo tarda un montón el proceso y después cuando ya está procesado el audio con el vídeo tengo que editarlo todo para que se vea así tal cual se está viendo ahora como lo están viendo ustedes no el cuadro del capítulo de mi cara por acá y eso tarda el mismo tiempo que procesa el audio con el vídeo así que tiene que estar dos días procesándose como me pasó con la de dragon ball z pero valió la pena o no el resultado la verdad que me encantó va a tardar pero va a valer la pena ahora ya están todos los vídeos juntos vamos a ver cómo se la banca listo muy bien que hacen se van a la mierda espectacular menos cara cara se quedó ahí arriba de su a no quería que estaba parado arriba del hocico del del bicho del chocaco le va a hacer frente a todos los vídeos juntos se caer y se encima el hijo ah ah bueno lo está traspasando todo una lluvia de arena la arena punzante y lo paró con una onda expansiva mirá los rau girió por todos lados qué es eso células de jajirama o qué carajo semillas semillas del ermitaño mirá le inyectó como la arena y los voy a manipular tipo como magneto a wolverine digamos vamos hongaku que se transforme en osaru super saiyajin jajaja 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 그 grace o yourself o once my prostitución o or o o mi Y y y o o quick even o jajaja san oh o jajaja o de la risa bueno puedo salir tranquilamente no le pongo el sello pero mira con el susano maestro que puede volar con el sustano o puede saltar de forma muy alta y caer con estilo bueno ahora está al mismo tamaño que los bichos apreció naruto bien de traicionero por la espalda adjuntaron todos los ataques en un solo ataque bueno hasta la mano de killer y se vio ahí del pulpo no le arrancaron un brazo o en que momento tremendo hubo el zetsu blanco el original zetsu blanco no lo había matado el trolo de sasuke a éste yo creí que ya no iba a aparecer nunca más oh oh se pegó el brazo ahí boludo la está probando para después a ver si le sirve después o no ah el rinnegan el rinnegan qué pasó mmm es sangre conocida ah no el ron el ron el ron el ron no no está re loco amigo claro porque mientras pelea no sentía dolor nada ahora siente todo como qué pasó ¿Qué pasó? ¡Aaah! Ahora el ceto blanco quedó sin un brazo, boludo. No se le puede recrear tipo Cell cuando pierde un brazo ¿Qué iba a invocar? ¿Eh? Ah, creí que iba a invocar al QB ¿A quién invocó? ¡Ah! ¿A la estatua? ¿No? Uy, se la quiso absorber ¿Quién le quiso hacer que acá, Chigona? ¿La quiso absorber? ¡Ah! Bueno, este ojo que tiene es el que le sacó ahora a Obito, ¿no? Sí, es el Rinnegan real Porque ahora está con vida Exactamente Claro, ellos no saben, ¿no? Tienen que sacar conclusiones, no solamente Claro, al sacarle el poder del bicho Lo dejó todo debilitado Especial para que venga a amagar un chijo original Y haga de las suyas, ¿no? Obito Especial para que no se pierce el rinnegan Y que no se pierda la madera Especial para que no se pierda la madera Y que le dices ¡Ah! Cuando se pierde la madera ¡No, no se pierda la madera! No, el ojo que escondió entonces lo encontró el setu blanco, ¿no? ¿Dónde lo habrá escondido que lo encontró, no? Seguramente lo habrá escondido en la tumba de Rin, el tan idiota, ¿no? Mi juego, pero entero. Pero cuando muera va a quedar como una pasta negra solamente, ¿no? Parece un simbionte, ahora siempre le digo eso porque es idéntico. No, 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 no. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se confía mucho, no? Como tiene esas habilidades, se confía mucho, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? De hecho, esto es lo que ocurre también. Quizás crea el Dios supremo, y... Aquí, reempleo de Rinnegan, pero... ...de un gran terrible guerra. ¿Vale que os salga un minuto? Como salta de alto ¿Prisión de qué? No, le está metiendo una piña a cada uno Va, con esa técnica, ¿no? Los volteó a todos juntos No, al de Naruto también Al Kyuubi A Kurama Fue como una onda expansiva, ¿no? Le re diodo, boludo Lo que no sé es por qué tiene un guante negro Ahora ya sabemos que Obito tenía el guante para no ver la herida del Shuriken, ¿no? Al de Naruto también Al de Naruto también se lo va a absorber Si le saca No sé si se lo absorbe con Naruto y todo No sé si es que... Que si se lo absorbe Muere Naruto O a Naruto también se lo lleva para dentro de la estatua No, tiene la voz de Tobi Madara Uchiha en versión graciosa, boludo Uy, lo salvó justito, ¿eh? No sé si es que no se lo haga Pero Tiene las ojeras, boludo ¿Cómo me explicas eso, eh? Me encanta la voz del Shukaku ¿Ese es el Shukaku? Ah, ese es el antiguo Shinsuriki ¿Por qué me explicas eso? Sí, parece que es uno antiguo O sea, antes de Gara, de decir No me acuerdo de la historia de los Shinsuriki de la arena No sé si la dijeron alguna vez ¡No! 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 Al parecer era un viejo monje bien sabio, ¿no? ¡No! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? No, supuestamente yo era el viejo, ¿por qué? No, supuestamente yo era el viejo, ¿por qué? No, 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 la primera vez que conectó con el Shinchuriki, ¿por qué? Ja, ja. Aceptar y corazón. Ah claro Ya está entrando en razón no, el Shukaku Nunca no había mostrado a Gara dentro de su interior, me encanta Uy, se lo agarra Uy, se lo agarró, ¿qué pasó? Terminó así muy de repente ¿Qué fueron esas? Como unas cuchillas que iban cortándolo, ¿no? ¿Qué fue eso? No sé si al final se hizo del primer Yubi o no, que es nada más y nada menos que el de Gara, ¿o no? Gara ahora ahí, va, en realidad el Yukaku, ¿no? Pensándolo, teniendo casi, va, nos mostraron que sí tuvo afecto por un humano Y era su Shinchuriki, uno, un anciano bien viejo, pobre, ¿no? Y que le dijo que algún día iba a haber alguien, igual que él, no sé si se refería a Naruto o a Gara del desierto La cosa que tenía ahí en tatuaje las manos, que era corazón y paz, creo que era Que juntos formaban el signo de amor que tiene Gara justamente tatuado en la frente Y no, justo de eso se acordaba el Kyuubi Y bueno, Gara se acordaba de cuando tenía ahí al Bishu, ¿no? Al Kyuubi Cuando tenía al Bishu dentro de él y decía Che, al final hiciste algo bien por mí porque pude conocer a Naruto gracias a vos Así que como que los dos se sentían ahí como algo agradecido, ¿no? Así que está el Bishu ahí de Yukaku entrando un poco en razón Y podríamos tener ahí que se vuelva Gara del desierto Shinchuriki nuevamente o no O que le preste, no sé, algo de energía el Bishu a Gara, ¿no? Reconociéndolo, así que bastante interesante Y terminó el episodio como muy de golpe, muy abrupto Que parece que Maru Uchiha finalmente se hizo con el primer Bishu Porque invocó la estatua esta gigante que come Bishu, ¿no? Para hacer el hubi este de las diez colas Y poder hacer el árbol, toda esa mierda que ya vimos Así que bueno, bastante interesante Novedades que apareció el Zetsu blanco original, ¿no? El que habíamos visto allá en los flashbacks de Obito Que estaba el Zetsu blanco espiral y este Zetsu original Así que se fue, estuvo investigando dónde podría estar el Renegang verdadero El que no usó Tobey Maru Uchiha, o sea, Obito no lo usó y lo escondió Para mí se me hace que lo escondió en la tumba de Rin Entonces tuvo que ir al Zetsu blanco y afanarse el Renegang Y dárselo en el momento justo a Maru Uchiha original Ahora le falta el segundo Renegang que es el que tiene Obito Y está peleando, luchando contra el Zetsu negro para que este no se lleve el ojo, ¿no? Bastante interesante, Obito sigue en pie todavía, no se murió Está de últimas, así que vamos a ver qué pasa con él en los próximos episodios, ¿no? Así que bueno gente, muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá Estoy muy contento por este episodio, la verdad que fue genial Vamos a ver qué se viene para la siguiente trama Porque ahora ya cambió la trama, ¿no? Ya el villano no es más Obito, ahora es el Madara Uchiha original resucitado Ya no es un Edo Tensei, así que está bastante violenta la situación Así que bueno, cuando se muera Obito, cuando se termine de morir Creo que el cuarto Hokage y Kakashi se pueden unir a la pelea grosa, ¿no? Y bueno, ¿dónde está Sasuke? No sé, yo creo que tiene que estar ahí Poniendo, aguanta ahí, ¿no? Aguantando los trapos, pero no, no sé dónde está Sasuke Así que bueno gente, muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá Le dejo abajo en la descripción del biólogo que es el grupo de Facebook Si se quieren unir Y también en el Instagram si quieren tirar algunos mensajitos Como ahí me habían mandado a pedir saludos, ¿no? A ver, ya le digo quién me pidió saludos por Instagram Que estuvimos hablando ahí un rato que es de Rosario Mucha gente de Rosario ahí, ¿eh? Así que muy buena onda la gente de Rosario Ya siempre me comentan en los videos Alguien de Rosario ahí que tiene el loguito de Rosario Central, ¿no? Así que ya lo ubico ahí a ese que es de Rosario Central Y hay bastante gente Ponele que son 10 fijos de Rosario que andan dando vuelta, ¿no? Así que bueno Acá tenemos en el Instagram a Gastón Silva Que me había dicho que le mande saludos Al principio no tenía foto de perfil Justo ahora iba a decir algo de que no tenía foto de perfil Y ahora sí tiene foto de perfil No, sigue sin foto de perfil Ah, bueno, o sea que este Siempre le desconfío a las cuentas cuando no tienen foto de perfil Porque a veces te hablan un poco Y de la nada ahí Pimba, te mandan una foto de un pito Entonces voy a decir ¿Qué es esto? A ver Y resulta ser ahí Un picho de un negro de Whatsapp Y te voy a decir ¿Por qué me mandan estas cosas? Por favor Así que bueno gente Ahí el saludo muy bien dado Y si quieren ahí tirar mensajitos de Instagram Está bastante entretenida la cosa Hay muchos que no pueden comentar acá en YouTube Así que comentan por Instagram, ¿no? Así que bueno Ahí tenemos otra alternativa Porque a veces YouTube anda como para la mierda, ¿no? Así que bueno gente Muchísimas gracias por ver este video hasta acá Y nos vemos recién en el próximo episodio gente Un saludo Quizás puedas recordar Cuando este cielo lloró Son las lágrimas de ese dolor que cuida tu senda Ese dolor que sientes será por siempre tu fortaleza